El año pasado, cuando hicimos manifestaciones, que intervino el gobernador, intervino Ruiz Uribe, todos ellos logramos que de alguna manera no cortaran la luz hasta el segundo mes. Hubo cierto acercamiento y le dimos alguna salida. Pero luego pasó el verano y vino la pandemia, muchos desempleados, por eso no hay gente ahí. Entonces, no están muchos, ahorita inclusive no se les cortan la luz a muchos, porque no han podido, siempre pasan el verano, no es porque no quisieran, porque no tenían el personal adecuado, ahorita están peor. Pero los funcionarios te dan un teléfono y con ese teléfono tienes tú que gestionar. Nos dicen que ese teléfono no contesta y cuando contesta te batean. Y vienen familias que dicen que está cortada la luz, ya tienen dos, tres meses y no le pueden dar salida. Están muy desesperados porque ya llegó el calor. Y no tienen acceso a convenios y como era lo que teníamos el Frente Cívico, mi cabeza se la recuerdo, con Sergio a la cabeza, por años fuimos los que gestionamos hasta que teníamos el corte hasta el segundo mes vencido. Ellos son los que lográbamos que recibimos locos, cuando se podía sí se le bajaba. Todos eran acuerdos que teníamos de alguna manera para darle salida y que respondieran a los problemas de la sociedad. Llegaron nuevos funcionarios y parece que son nuevos, quién sabe qué les pasa, insensibles, pero llega Barlet. Y Barlet es de mano dura. ¿Qué dijo a nivel nacional? Pues páguenle, ¿con qué va a pagar a la gente? Y entonces Barlet, por eso lo quemamos. Ahorita volvemos a quemarlo y lo vamos a quemar cada semana. ¡Gracias a todos! Miren, voy a informarles, no quisieron, no quisieron abrir, lo están haciendo muy mal. ¡Gobreceta, gobreceta! ¡Gobreceta, cámbico! ¡Cámbense, víjase! ¡Cámbense, cámbense! ¡Víjase ustedes! En este momento soy el comandante, jefe, y que nadie nada... ¡Con la fuerza suprema! ¡Vale! Muy bien, compañeros, acuérdense cómo es. Ahorita nos íbamos por partes, pero ahorita se trata de echar todo en la rodilla. ¡Qué neta, eh! ¡Arriba! ¡Escuadrones! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Hasta arriba! ¡Juego! ¡Agua! ¡Agua! Bueno, así tal debe. Bueno, lo vamos a retirar porque está, nos estamos, está tocando daños por la edad. ¡Uno, duro! ¡A las letras! ¡Y luego siguen la quema! ¡Los funcionarios del jefe! ¡Hasta los cortes de luz! ¡Hasta los cortes de luz! ¡Hasta los cortes de luz! ¡Hasta los convenios! ¡Dejen de cortar la luz a la gente! ¡El mexicano es criminal hacer eso! ¡Hasta la madre Matamay! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto!